Este 14 de agosto inicia una nueva etapa en la televisión nacional. Iniciamos la televisión digital. Primero se implementará en el gran área metropolitana y un año después se extenderá a todo el país. Si tenés cable o televisión satelital, la empresa se encargará de proveer el servicio. Pero para disfrutar la televisión digital gratuita necesitas un televisor del formato japonés brasileño o una caja convertidora y una antena de conejo o de techo. Mientras mayor sea la capacidad de la antena, mayor será la cantidad de canales que puedes recibir. Para más detalles puedes llamar al teléfono 800 ahora TVD. Bueno, si existe un Super Nanny, existe un Super Mario. Así que muy contento de tener a Mario Mora, quien es el coordinador del área técnica, un ingeniero que ha venido verdaderamente a sacar el canal de esta etapa analógica a lo que yo he llamado o he catalogado del amanecer digital para un canal de servicio público que tiene en Don Mario una persona que no solamente conoce todo el escenario, sino que ha venido trabajando sistemáticamente una serie de elementos que son fundamentales para el crecimiento del canal. Así que una cara conocida para todos nosotros, pero que para la gente que hoy puede conocer a Don Mario, un agradecimiento por esa labor profesional que ha venido realizando hace tanto tiempo y que le expliquemos un poco a la gente de qué se trata este cambio. Don Mario, bienvenido. Sí, buenos días, Don Marlon. Buenos días. Muy contento, de verdad, porque este 14... Bueno, hay dos fechas importantes para el país, el 14 de agosto, porque se da el apagón o el encendido digital. En la primera etapa, ¿verdad? Porque es importante mencionar que el país va a hacer el apagón analógico en dos etapas. Primero, el gran área metropolitana y un año después, el resto del país. ¿Por qué se hace así? Bueno, hay una estrategia por parte del MISID para hacerlo así, para que la televisión como tal llegue a más población y se tenga más tiempo para que la población se informe. Nosotros en el canal UCR hemos venido trabajando en el equipamiento de forma escalonada. Es decir, hace ya tamaño rato, desde que estaba don Carlos Freire en la dirección del canal, empezamos a pensar cómo queríamos que el canal UCR se transformara en un canal digital. En el año 2009, es importante mencionar esto, ¿por qué? Porque el gobierno de turno nombró una comisión mixta, que es la que se encarga y se va a encargar de toda la parte digital del país. Esta comisión nombra, o más bien diseña tres ejes y trabaja en tres ejes, que son un eje tecnológico, un eje económico, un eje social, que va a ser la encargada de recomendar cuál es el sistema que más se adapta al país. Se invitan a nivel país, se invita a Estados Unidos, se invita a Europa, se invita a Japón y se invita a China para que ellos traigan sus sistemas y se prueben a nivel país. Los chinos no quieren venir al país y no vienen. Entonces, se trabajan esos tres sistemas. Se hace todo un protocolo de pruebas y al final se llega a la conclusión de que el sistema que más se adapta al país es el sistema japonés-brasileño. Así es. Entonces, así empezamos más o menos. El canal UCR se empieza a equipar de forma escalonada. ¿Por qué? Bueno, porque los equipos son... La inversión que hay que hacer es muy alta. Entonces, nosotros venimos trabajando más o menos hace 10, 12 años en equipamiento, tanto en la parte de estudios como en la parte de transmisión, que es una parte muy importante. Adquirimos un transmisor de una potencia alta que actualmente trabaja en la parte analógica y que a partir, que es la otra fecha importante, a partir del 11 de agosto, el canal UCR enciende la parte digital. Entonces, este momento... ¿Tres días antes vamos a estar en la parte digital? Vamos a estar, sí. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Bueno, por varias razones. Dentro de ellas es que... Estamos pasando un video que explica un poco todo esto que tiene la transición, el cambio de torre. Porque estábamos en el Irasú, en el volcán Irasú, por un asunto de emergencia, salimos de esa zona y la universidad ha comprado un nuevo terreno y está en proceso de la construcción de una torre. Todo esto obviamente durará un periodo más o menos corto, de un año más o menos, pero es importante destacar esa labor que también ha venido trabajando la universidad. Tal vez, en sentido muy práctico, la gente dice, ¿qué pasa con la televisión? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que voy a ver? Tal vez explicarle esa menudencia a la gente. Sí, la televisión digital como tal tiene una serie de beneficios para la población. Primero que nada, va a tener más cobertura. Algunas poblaciones que en ese momento no tienen cobertura de televisión analógica van a tener cobertura a nivel digital. Correcto. La otra ventaja es que la calidad de audio y video es muy alta. En ese momento estamos trabajando en HD, por lo menos el canal WCR, canal 15. Muchos de los contenidos, y sobre todo los que producimos en el canal, que vos sabes que producimos más o menos un 60% de nuestra transmisión de programación, es en HD. Entonces, la gente va a tener esa posibilidad de ver esa mejora en el audio y video. ¿Multiprogramación? Margarita, ¿tiene algo por ahí también? Sí, perdón. No, a mí me parece interesante las posibilidades que hable el tema de transmisión, el tema de que se abran más canales. Ha habido mucha discusión sobre el tema de la necesidad de democratizar el espectro. Claro, claro. Y con este paso, bueno, lamentablemente no se ha logrado una legislación que democratice el espectro, pero existe la posibilidad, ¿cierto?, que con el paso de analógico a digital se abran más canales que podrían ser utilizados por otros grupos, otras entidades transmisoras. Tal vez me contaba hace poco el viceministro que han recogido varias emisoras o, ¿cómo podría decir, don Mario, la palabra correcta? Frecuencias. Han recogido varias frecuencias en estos últimos seis meses, sobre todo porque la incapacidad de quienes en este caso estaban en la concesión tenían una serie de incumplimientos y eso es muy importante. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de canales como tal, porque más bien la cantidad de canales va a disminuir. En estos momentos, la frecuencia que se va a usar para televisión digital es la frecuencia UHF y se van a usar del canal 14 al canal 51. Del canal 51 al 69, esa banda va a desaparecer para la televisión porque se va a utilizar sobre todo para la parte de internet. Entonces, esa parte desaparece. Como les decía, la parte de multiplagmación es la que nos va a permitir y que la gente relaciona como que más canales, no, más servicios. Dentro del ancho de banda de un canal de televisión que son 6 MHz, lo que usamos aquí en América, actualmente podemos transmitir un único canal de televisión. En televisión digital podemos utilizar ese mismo ancho de banda para poder transmitir diferentes servicios. ¿Qué servicios? Bueno, podemos transmitir dos señales en HD, podemos transmitir hasta ocho señales en SD, podemos transmitir datos, que es muy importante, que es una de las diferencias que hay de la televisión analógica a la digital. La transmisión de datos, podemos transmitir guías electrónicas interactivas, es decir, vamos a ilustrar eso inclusive con un video que ha hecho la producción, pero antes vamos a ir a nuestras redes sociales con la Super Nanny. Muchas gracias, Marlon, y muchas gracias al señor ingeniero Mario. Este tema está sumamente interesante, espero que estén tomando nota allá en casa sobre esta transición. Para ampliar un poquito más sobre estos contenidos y para que usted siga aprendiendo sobre el apagón analógico y el encendido digital que se dará con nuestro canal, el canal UCR, nuestro canal justamente ha generado otro video para enseñar cómo será esta transición. Adelante. La televisión digital es gratuita y te ofrece una nueva experiencia para ver los canales nacionales. Entre sus beneficios está mayor cobertura, mejor calidad de audio y video, posibilidad de ofrecerte más servicios por cada canal, incluyendo un servicio para los dispositivos móviles que tengan receptor. guías electrónicas de programación con información más detallada del programa que estás viendo y la posibilidad de tener interactividad con tus programas favoritos. Sintonizanos a partir de este 11 de agosto y disfruta de esta nueva experiencia. Para más detalles puedes llamar al teléfono 800-AHORA-TVD. Bueno, seguimos un poco con este trabajo muy bonito que hicieron en producción que trata de explicar un poquito todo lo que significa ese amanecer digital. Don Mario, creo que es muy importante porque cuando usted plantea el tema de los servicios la gente también podría pensar que son canales, ¿verdad? Porque al abrirse esa banda, si en este pedacito que teníamos, ahora podemos tener cuatro diferentes servicios en este que tenemos un HD, aquí vamos a poder tener otra programación totalmente diferente en HD. También hay un salto a lo que le han llamado a OneSec que es la posibilidad de los dispositivos móviles. Tal vez si puede dar una muy corta explicación de eso que es muy importante. Sí, bueno, lo importante de todo esto es que la gente sepa que es para la televisión abierta porque hay una confusión también. La gente pregunta si es un servicio que es por cable, por satélite o por IPTV. No, es señal abierta, es la señal que la gente recibe por una antena de televisión colocada ya sea internamente dentro de la casa o encima de la casa. Eso es importante. Lo segundo es, como les decía ahora, las ventajas que tiene la televisión digital como tal. El servicio OneSec es un servicio que se utiliza tanto para celulares como para dispositivos móviles. Dispositivos móviles como que, bueno, en los trenes, receptores en los trenes, en los taxis, en los autobuses, computadoras, todo eso va a tener posibilidad de tener señal. Mucha gente pregunta, ¿con los actuales teléfonos celulares? No. Los teléfonos celulares actualmente no tienen receptor de sistema japonés brasileño, sino que esos receptores hay que adquirirlos y me imagino que próximamente van a empezar a llegar al país. Yo por lo menos no conozco en estos momentos receptores telefónicos o aparatos telefónicos que tengan receptores y SDV. Qué interesante eso. Entonces, eso es importante porque la gente también piensa que con los actuales teléfonos vamos a recibir televisión digital. No. Después, otra cosa importante, son servicios aparte, internet y televisión digital. usted podría recibir por internet canales también, sí, pero no necesariamente tenés que recibir todos los canales. En cambio, por el servicio abierto de televisión vas a recibir todos los canales, vas a ver todos los contenidos que las televisores Hay una democratización del servicio público que es fundamental en el caso del Canal 13 Sinar Costa Rica y nosotros, por supuesto, también Canal 15 Universidad de Costa Rica, Marta. Sí, esto es muy importante para el tipo de posibilidad de alcance de contenidos porque en estos momentos solamente nos pueden estar viendo por internet, en estos momentos por la transmisión por vía de Facebook, pero hay sectores como mencionaba Don Mario a los que les va a poder empezar a llegar la señal del Canal UCR que tal vez antes no lo recibían y esto abre una gran oportunidad para que más sectores puedan tener acceso a estos contenidos y además para que las personas puedan consumir estos contenidos de otra manera porque quizás antes yo solo podía ver las noticias y estaba sentada frente a un televisor pero ahora tal vez yo lo voy a poder recibir si adquiero el dispositivo por medio del teléfono o en mi computadora o en el tren en el viaje en el camino en el autobús entonces esto va a abrir posibilidad de difundir más información en diferentes momentos de forma que la gente pueda consumir televisión en otros momentos que tal vez no le eran asequibles antes. Quisiera recapitular cosas que dijo Mario que son muy importantes aunque el apagado analógico inicia el 14 amanecer 15 ya el el viceministerio de telecomunicaciones ha asegurado que el día 15 aunque es día feriado día de la madre va a tener atención telefónica durante 24 horas para garantizar que las personas puedan evacuar todas las consultas que tengan al respecto que creo que eso es muy importante el viceministro lo dijo acá en una entrevista que le tuvimos en esta semana en el 15 lo otro es que el canal 15 Universidad de Costa Rica se ha admirado desde épocas inmemorables a prepararse para esta etapa esta etapa la tiene totalmente resuelta inclusive vamos a estar listos tres días antes gracias a la labor sistemática que ha venido liderando don Mario pero que no podemos dejar por fuera también por ejemplo a personas que han colaborado en este proceso también como don Sergio que ha sido fundamental un ingeniero informático que ha colaborado muchísimo para que se pueda dar también en este caso la adquisición de los terrenos y lo que ha significado en este caso específico la posibilidad de tener una torre en las condiciones como tiene que ser así que también buena nota a Sergio que casualmente nos acompaña esta semana en el 15 Sergio Calvo ingeniero informático de nuestro canal así que yo creo que han sido muchas personas que han participado en este proceso tan importante y que han hecho que este canal esté preparado para este amanecer digital muchas gracias al super Mario Mora por colaborar en este proceso y que se convierte también en memoria fundamental de este canal don Mario si si me gustaría terminar con algo muy importante porque generalmente la población no sabe esto el encendido digital se da a partir del 14 es decir el 14 en la mañana ya todos los canales tienen que estar en digital es importante que la población en general reprograme los televisores y reprograme los decodificadores ¿por qué? porque estos aparatos no son inteligentes entonces si el canal se enciende el domingo los aparatos no se dan cuenta que están encendidos entonces hay que reprogramar todas las veces ojalá todas las semanas estar buscando canales nuevos para que la población en general reciba todos los canales que esperamos que sean más de 20 por el momento vamos a seguir entonces tratando de informarle a la ciudadanía al respecto de esto muchas gracias a usted por seguir esta reflexión que traíamos hoy que creemos que es fundamental y que está a menos de 15 días de que suceda